Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Ocayama y toda nuestra provincia rural. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente hoy martes 26 de marzo del 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Iniciamos el programa con un invitado. Tenemos en nuestros estudios al joven Gerson Córdoba Samaritano. Él está con nosotros para hablarnos porque va a editar un taller sobre orientación vocacional en Guaral. Gerson, buenas tardes. Gracias por estar en el programa. Hola, muy buenas tardes. Muy contento de que me hayas invitado. También porque estas últimas semanas este tema me vino a la mente porque he estado conversando con varios jóvenes. Creo que he habido muchos exámenes de admisión hace poco, ¿verdad? Sí, claro, claro. Y me comentaban mucho sus inquietudes y como joven a veces sus padres no los entienden y como quería hablar sobre eso, ¿no? Sobre el talento, el don, las múltiples inteligencias y cómo elegir una carrera o tal vez cómo vivir de tu talento, de tu don, cómo rentabilizarlo. Claro, ¿no? Y el talento, a veces la misma persona incluso no lo conoce, ¿no? No lo conoce. En realidad el talento tú lo experimentas. Tienes que experimentar varias cosas como para poder saber para qué eres bueno. Entonces, el talento, en realidad todos tienen un talento. De los 12 a 13 talentos que existen van combinadas las 8 inteligencias, ¿no? Que son la interpersonal, interpersonal, la cognitiva, la matemática, el lenguaje y etc. Sin embargo, los jóvenes de ahora no lo experimentan porque viven con 2 o 3 pantallas desde niños. O sea, esta generación ya sabe que es una tablet, ya sabe que es un celular, ya sabe... O sea, ya su vida está a través de una pantalla y no experimenta lo que hay afuera. Claro. En realidad, este... Para comer ya los niños... Claro. No comen sin el celular al costado. Y a veces los padres piensan que porque el niño sabe utilizar mejor el celular que él, es muy inteligente. Y no, no es eso. Es solamente que lo practica más. Es por eso que esta generación como que anda en más uso de tecnología y por eso se abre esa carrera. Pero tal vez no es su don, no es su talento para cual ha venido. Yo me di cuenta de mi don trabajando. Yo había estudiado ingeniería industrial. Yo pensaba que era bueno. Yo era bueno en matemáticas. No era tan bueno, pero sí era sobresaliente. Ya. Y me habían creído, me habían hecho creer que era muy bueno para eso y yo estudié ingeniería. Sin embargo, en el camino me di cuenta que no era la carrera. Y me di cuenta que para mí se me hacía más fácil transmitir y comunicar lo que yo sabía a las personas. Y eso me fluía. Eso me gustaba. Y podría hablarte horas y horas y horas si no pasaba, o sea, se pasaba el tiempo sin que te des cuenta. A través de la experiencia yo me di cuenta de eso. Y ya tuve que rentabilizarlo porque yo quería vivir de eso. ¿No? Entonces, justo el taller que voy a dictar el 6 de abril en el Hotel Center en Guaral, que está en el Centenario, va a tratar de eso. O sea, cómo encontrar tu don, cómo encontrar tu talento, qué vocación estás esperando. Porque el problema de los exámenes vocacionales es que no son 100% reales. Si no se basan hacia una sola inteligencia. O máximo dos inteligencias, pero no las ocho inteligencias que el ser humano tiene. O sea, una persona que utiliza sus ocho inteligencias ya es lo máximo. Es que es muy difícil que utilices las ocho. Tú eres muy bueno en uno, podrás saber algunos pocos, pero no eres muy bueno en los demás. Es como por ejemplo... ¿Y lo más recomendable es saber uno? Mira, por la misma razón, ¿por qué le pagan a Messi? ¿Por qué le pagan a Cristiano Ronaldo? ¿Porque sabe jugar básquet o porque juega fútbol? Claro, porque juega fútbol. Entonces, una persona tiene que especializarse en algo y ser muy buena en eso y ser generalista en los demás. Por ejemplo, yo soy muy bueno comunicando, pero existen otras personas que son muy buenas con otros talentos. Que yo no tengo, pero ¿qué hago? Los hago mis amigos y trabajamos juntos porque tal vez su talento me pueda servir a mí y mi talento también a él. Entonces, creo que hemos venido a eso, a entender que tenemos talentos diferentes, pero a complementarnos en grupo, ¿no? Entonces, creo yo que tienes que hacerte muy bueno en una sola cosa, enfocarte en una sola cosa, hacerte muy bueno, porque es muy difícil enfocarte en varias cosas a la vez. Claro. Y de ese talento vivir, bajar tus costos fijos de vida, tener un ahorro, no ahorrar toda la vida, porque ahorrar, como dice un libro, es para perdedores y ahorras toda tu vida. Y es que estamos en la semana mundial del ahorro, ¿no? Claro, las personas piensan que ahorrar es un tema de que lo guardo en mi colchón o lo pongo en un banco. Y no, en realidad el banco te da el 2% anual y eso. Sabiendo que el banco, al tú darle 100 dólares, el banco puede prestar a otra persona 1000 dólares. O sea, su apalancamiento es de 1 a 10. Significa que tu dinero se devalúa demasiado. Y estas burbujas financieras sobre la bolsa, las inversiones, simplemente son burbujas, no es algo real. Porque se basa eso, a burbujas. O sea, tú inviertes en algo o baja o sube o baja, pero es una burbuja, es algo que no existe, no es dinero real. Ese es el problema que a veces la desinformación trae a las personas. Pero creo yo que una persona que desarrolla su talento, lo encuentra, lo desarrolla y lo hace crecer, puede vivir plenamente de eso. Claro. ¿Y qué ejemplo nos podrías dar, Jers? Por ejemplo, normalmente los niños desde ya relacionan una inteligencia. O bien la inteligencia física, o bien la inteligencia emocional, o bien la inteligencia del raciocinio. Son tres tipos de inteligencias. A ver, si tu niño, o si tú eres joven, se te hace muy fácil manejar una bicicleta, a otros niños no se les hace tan fácil. ¿Por qué? Porque tal vez se cae demasiado, o se les hace muy difícil manejar. Pero sí hay niños que a la primera ya la agarran. Claro. ¿No? Hay niños que no les gusta el contacto físico, prefieren más estar ellos solos con sus hojas de matemática, hojas de lenguaje, y eso. Entonces tienes que saber qué tipo de inteligencia primero el niño tiene, o la persona tiene. Y desde ahí ya vas descubriendo el talento que tiene. Y, por ejemplo, los padres de familia, ¿cómo podrían descubrir el talento de su hijo pequeño? Hacer que descubra en actividades diferentes. Ay, verdad. Ponerlo y decirle, ponerlos en actividades diferentes, desde que están en el colegio, que desarrollen eso y que ellos mismos vean cómo se van desarrollando en ese aspecto. Si la persona, si el niño no tiene esa actividad física, no le gusta la actividad física, tal vez es porque su inteligencia es un poco más emocional o más de raciocín. Pero algunos psicólogos recomiendan que al niño no se le debe estar involucrando en actividades permanentes, ¿no? Aparte del colegio, ¿no? Claro. Ojo. Actividades, el niño tiene que descubrir para qué es bueno. ¿Ok? Y la única forma de descubrir es a base de la experiencia que tenga. Claro. Y el niño va a elegir qué actividad se quiere quedar. Por ejemplo, el niño lo puedes poner, si es muy bueno aprendiendo a manejar en una clase de música. Y si él va porque quiere ir, mira, si él va porque quiere ir, por ahí va. A las actividades que no quiere ir, tú te das cuenta de que no le gusta. O sea, tú no vas a ir en un lugar que no te guste estar. ¿Entiendes? Claro, pero por ejemplo, el tema de las matemáticas y el tema de comunicaciones es obligatorio, por llamar de alguna forma, que el niño aprenda, ¿no? Claro. Pero el niño no quiere ir, no le gustan las matemáticas, no le gustan las comunicaciones. ¿Qué puede hacer el padre familiar? No le gusta porque no le entiende. Algo que tú no entiendes no te va a gustar porque te sientes que estás desorientado. ¿Y tu cosa es el problema del profesor? Bueno, hay un montón de factores. O sea, si hablamos de la raíz, la educación peruana y latinoamericana en realidad es muy popérrima porque no te enseñan de manera pragmática, se le podría decir así la palabra. Bueno, si una persona quiere aprender matemáticas, tienen que entender cómo se desarrolla eso. Y el problema es que hasta a veces los profesores no saben enseñar a cómo desarrollar, solamente seguían de un libro. Claro. Creo que yo las matemáticas las veo como algo de razón, para que tú raciocines sobre un problema. Y al niño lo acostumbran a utilizar en muchos aspectos ya fórmulas de libro. Entonces como que ya no raciocinea demasiado. Por eso te digo, o sea, es un tema de raíz muy, muy profundo. Pero creo yo, si tú tienes un hijo que tiene que ser al menos aceptable en matemática y en lenguaje porque no lo es, no le gusta, trate de incentivarlo no de una forma y ponerle un profesor de matemática, porque eso lo va a aburrir un poco más. Lo va a aburrir y no lo va, lo va a desperdiciar. Claro, pero la mamá piensa que más bien le está haciendo un favor, ¿no? Aparte el profesor de matemática al colegio le ponen un profesor particular para que refuerce y entienda al niño. Claro, y en realidad el no necesariamente tiene que ser muy bueno en matemáticas, ¿ok? Porque tal vez él quiera ser muy bueno en otras cosas. Hay personas que tienen una inteligencia muy intrapersonal, que es una persona que tal vez es muy amiguero, se junta siempre con los chancones del salón y trata de aprobar con lo que puede en ese momento, ¿ya? Es ahí donde tal vez puede, ¿no? Porque, mira, te cuento la historia de Henry Ford. Henry Ford no sabía mucho de motores de autos y él fue el que creó los autos Ford. Y él tuvo un sueño, él tuvo un sueño de crear un motor de ocho cilindros. Y cuando la gente catedrática se juntó con él, se empezaban a reír porque él no podía explicar muy bien eso. Y cuando Henry Ford se dio cuenta, agarró su celular, bueno, su teléfono, llamó a su ingeniero y le hizo la pregunta que los catedráticos le hizo. El ingeniero de Henry Ford respondió la pregunta a los catedráticos y Henry Ford le dijo, yo no podré saber esto, pero tengo a la gente perfecta que te puede responder y te puede saber contestar lo que tú quieras. Y creo que es eso, o sea, la idea es que si no compensas algo, tratar de juntarte con gente que sí lo sabe hacer. Y por ejemplo, eso para un niño que tiene una inteligencia interpersonal, le puedes desarrollar. Y para mí creo que trabajar las ocho inteligencias es fundamental. Pero primero antes de eso, saber si tiene una inteligencia física, emocional o raciocinio. Entonces son tres tipos de inteligencias que uno no tiene más desarrollado. Y en ese taller, en todo caso, lo que buscas es eso tú con los participantes. Busco dos cosas. Primero, descubrir su don, talento o vocación a través del padre y a los jóvenes también, porque es un taller de 15 años hacia arriba. ¿Cómo rentabilizar su talento? Ya hay jóvenes que ya saben qué quieren ser, pero les da miedo decirle a sus padres. Sí, sí. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, voy a enseñar cómo tener una comunicación y hacerlos entenderte que tus padres no tienen que entenderte. Y eso es el problema de muchos jóvenes. Quieren que sus padres lo entiendan y no lo van a hacer, porque viven en una era distinta. Bueno, es relativo porque... Mira, dime, dime, dime. ¿Por qué es bueno eso? No, claro, porque el papá... Bueno, hay todo tipo de padres, ¿no? Pero hay padres que sí quieren entender a su hijo, ¿no? Y quieren lograr una buena comunicación. Quieren, pero no se informan. Por ejemplo, yo te digo, mira, si un joven te dice, quiero ser youtuber, ¿no? Su mamá lo manda a beber y lejos. Entonces, si ni siquiera entiende cómo es la actuación, cómo es la industria de la actuación, más de... Entonces, ya, yo como padre lo quiero entender. Pero el padre sabe lo que hace... No, claro. Quiere entender, pero no se informa. No entra a ese mundo. O sea, no se involucra. Solamente participa desde afuera. Y si te va mal, te dice, ya ves, te dije, no, ese no era el camino. Y si te va bien, te dije, yo siempre confío en ti. Entonces, creo yo que el punto no es que te entienda. El punto es de que tú con tus resultados, así no tengas los recursos, te enfoques tanto en eso, que tus mismos resultados hablen por ti. Algo un empresario me dijo, en el mundo de los negocios la gente al principio no te cree. Sí, es cierto. Tú tienes que enseñarle gente muerta en papel. Y yo le decía, ¿cómo no me enseñan gente muerta en papel? Enseñenle billetes a tu mamá, créeme que te va a creer todo lo que tú le digas. Y es verdad, o sea, las personas creen en el resultado, lo que tú le digas no. Porque así tú tengas la fe increíble de que vas a ser exitoso en la carrera que quieres estar, nadie te va a creer hasta que lo logres. Entonces, a veces queremos la aceptación de una persona y la validación de una persona y no la vamos a tener. Gracias a esa edad siempre hay personas que sí nos dan una validación y creen en nosotros y eso nos da un poco de fuerza. Pero muchas veces no son los padres, muchas veces son de afuera, son amigos, son familiares, que no son las personas que son más cercanas a ti. Entonces creo que buscar ese punto de entender y validar no es el camino para una persona que se quiere dedicar, sino entender de que lo que está haciendo es por él propio, por ella propia, por ese amor que tiene, por lo que quiere hacer y hacerlo de todas maneras así le digan que sí o que no. Si no, Napoleón Bonaparte nunca hubiera conquistado todo lo que había conquistado. Napoleón ha sido el comandante más bajo de todos los franceses y él tenía un mentor, él tenía un mentor que ya estaba muerto, que era el joven que ha conquistado casi todo Mesopotamia, que era Constantino, que fue el más joven, era el alumno de Platón. Y algo interesante es de que todo el mundo se ría de Napoleón, pero él solamente conversaba con su mentor en su lápida. Y te das cuenta de que él no buscaba validación de afuera. Él en su mente iba a conquistar lo que iba a conquistar y la conversación tenía con ese mentor que ya estaba muerto, pero tenía una conversación entre él mismo, ¿no? Y te das cuenta que la persona que quiere hacer lo que quiere hacer, tiene que hacerlo por él mismo, no por validar. Entonces, ese punto para los jóvenes quiero enseñar cuáles son las herramientas para poder hacer lo que quieren hacer, cómo rentabilizar, cómo poder apalancarse, porque muchos jóvenes se dedican tal vez a la música y con los recursos que tienes no pueden. Necesitas apalancarte de personas que ya están haciendo música, conectarte con ese tipo de personas para que te salga una oportunidad ahí, no solamente en la música, en el arte, en el modelaje, en lo que tú quieras. Siempre tienes que estar con la persona que ya tiene el éxito que tú quieres para que te enseñe y modeles eso. Esas son las claves que yo quiero enseñar en el taller, que lo voy a editar a las 5 de la tarde, de 5 a 7 va a ser. ¿Qué día va a ser? El día 6 de abril en el Hotel Center. ¿6 de abril es el día sábado? Sí, sábado 6 de abril en el Hotel Center, lo estamos haciendo ahí. ¿Para de 15 años a más? Ah, sí. Ella puso la publicidad en Facebook y en redes sociales. Ya. Mi staff, el equipo que me va a apoyar, se va a comunicar con todos los que se quieran registrar para decirle precios y cómo van a ser los materiales que vamos a dar. Claro. Descubrir su talento o su vocación y rentabilizar ese talento o esa vocación. Ese básicamente es el objetivo de ese taller. Claro. Una vez me dijeron, Gerson, porque a veces me preguntan, tengo un hijo que es muy Aragán. Y yo entiendo algo diferente a eso. A ver, el que es Aragán es que no encontró lo que quería ser. O sea, tú no encuentras lo que quieres ser, ¿qué vas a hacer? Esperar. Y te acostumbras. ¿Por qué? Porque tal vez antes, cuando no había tanta tecnología, el Aragán no podía ser tan Aragán porque su mismo entorno no lo permitía. Pero ahora que tienes un celular a la mano, puedes ver videos desde la una de la mañana hasta el otro día, sin ningún problema, y volver a ser Aragán todos los días. Creo yo de que si esos padres que sienten que su hijo es medio flojo y Aragán, pueden ir a sus talleres para que puedan entender un poco más y pueden ayudar a descubrir lo que quieren ser. que a veces es necesario. Descubrir un norte a donde tú quieres ir es muy necesario para la vida, porque te vas a enfocar ahí y vas a desarrollar todo tu don, todo tu talento ahí. Creo yo que lo más importante de este taller va a ser una reconciliación hijo y padres, una reconciliación personal también, porque vas a sanar muchas heridas internas con familiares que tienes, y como que te va a dar ya un norte hacia dónde ir. Y yo me caracterizco porque yo siempre busco resultados, en cada conferencia que tengo busco resultados, siempre. Busco qué tal le fue, hay que darle seguimiento, qué es lo que quieres ser. Si quieres ser músico, vamos a ver si tienes el talento para poder hacer, si no, no tienes, si quieres practicarlo. Y vemos todos esos temas para poder desarrollarlo con cada participante. Claro, ¿no? ¿Más o menos cuántos estarían participando ahí? Mira, el foro solamente es para 40 personas, ¿ya? Hoy hemos lanzado ya la propuesta. Vamos a hacer talleres muy parecidos a este porque voy a estar más seguido en los sábados aquí. Voy también a dar herramientas que he traído de Estados Unidos de coach que ya desarrollan este tipo de temas. Y lo que yo voy a hacer lo voy a latinoamericanizar todas esas herramientas para que el joven y el papá puedan entenderlo. Y este taller en realidad para mí es el inicio para más talleres sobre todo lo que es la transformación humana. Porque las personas que tienen problemas ya cuando tienen una familia es porque se enfocan ya no tanto en sí, sino en la familia y responsabilidad que tienen. Pero cuando te enfocas en algo que no controlas, porque tú no controlas, tú nunca vas a controlar a tus hijos todo el día. Nunca. Y tus hijos te van a ver a ti. Y el problema, creo yo, de la generación pasada es que esta frase es muy típica, ¿no? A mi hijo me gustaría que seas mejor que yo. Y es el gran problema porque al hijo le pones un peso enorme. Creo yo que la palabra correcta sería, hijo, acompáñame a ser mejor los dos. Así el hijo ve cómo el papá quiere crecer y se inspira a eso. Y se inspira y el inspirarse va a querer moverse. Entonces creo que esa reconciliación quiero tratarlo ahí y después de este taller vamos a ver para lanzar otros talleres cada dos semanas. Interesante el tema. Pero justo ahora que hablabas de los jóvenes, Gerson, en Chancay pues tenemos este problema, ¿no? Y lo hemos conversado con algunas autoridades acá en el programa que los jovencitos, incluso niños de ocho años, ya están consumiendo droga en Chancay. Este, y es una triste realidad, pero es cierto, ¿no? Y este, por ejemplo, este, eso te lleva pues a la delincuencia y el papá y la mamá desesperados no saben qué hacer. Este, le tienen miedo al hijo, le tienen miedo a la sociedad. Ahí, por ejemplo, ¿cómo se le puede apoyar, no sé, psicológicamente o emocionalmente a los padres? A ver, cuando una persona busca una droga es porque quiere llenar un vacío. Literalmente va a llenar un vacío si es que lo consume recurrentemente. Porque una persona que lo consume de vez en cuando es porque solamente tiene una curiosidad. Sin embargo, hay drogas que son naturales y hay drogas que no son naturales. Por ejemplo, la marihuana es una droga natural porque el alcohol es una droga, ¿ya? O sea, nosotros no podemos ser incongruentes, tampoco. Cuando tú ves a un padre borracho, es un padre drogadicto, porque el alcohol es una droga. Que se puso legal, pero sigue siendo droga. ¿Igual que el cigarro con cera? Igual que el cigarro. Se hizo legal por la industria enorme que movía. ¿Por qué? Claro, o sea, una persona que toma mucho es una persona que después de trabajar, como no tiene con qué divertirse, o no tiene un rumbo, solamente trabaja para pagar deudas y darle lo mejor a sus hijos, y él no descubre más cosas de él, se pone a tomar. Y toma todos los fines de semana porque siente de que estar con sus amigos va a llenar ese vacío que tiene de no hacer algo más en su vida. Y ya pasan los años y se vuelve viejo y así. Pero a veces los amigos te presionan también. Obvio, pero tú te dejas. No te ponen una pistola y te dicen, ¿no? El que sabe qué quiere hacer. Yo tengo amigos que consumen drogas y esos amigos me llaman y yo le digo, no, o sea, yo tengo que trabajar, le digo, o sea, yo tengo, estoy enfocado en algo. Y son amigos que he tenido desde primaria. Y cuando una persona ya consume demasiado, siento yo de que ya no lo hace por curiosidad, sino porque ya encontró algo productivo para ellos, que es así. O sea, te engañas entre ocupado y productivo. Se engañan para pasar el día y después ir a trabajar nuevamente y así todos los días. Ni bueno ni malo porque yo no soy para quién decirle esto que tienen que hacer en su vida. No, claro. Me enfocaba en el tema de los padres, ¿no? Que a veces... Claro, o sea, ese hijo que es drogadicto, su papá es borracho. En la mayoría de veces. O tiene un entorno donde hacen eso. Y el alcohol es una droga. O sea, no podemos ser incongruentes tampoco en decir... Por eso yo digo la palabra, hijo, acompáñame a ser mejor los dos. Porque el padre dice, ay, tú sé mejor que yo y yo me hago mis penas, ¿no? Entonces no es así. ¿Cómo poder salvar a ellos? Simple. Por ejemplo, hacer que encuentren algo que les apasiona. Cuando haces que encuentren algo que les apasiona, lo dejan. Por ejemplo, Stephen King, el creador de A.T. y varios, muchos de estos libros y películas que son muy buenas, él estuvo en la cárcel, fue drogadicto, y él encontró una pasión en la escritura y dejó eso. ¿Me entiendes? Una persona deja algo cuando encuentra algo de más valor, donde puede dedicar su vida. Entonces creo yo que lo mejor que una persona como padre puede hacer es entender de que ya está en ese lugar. Entender de que haga lo que haga tiene un entorno que lo protege. Y ese entorno va a jalarlo hacia donde están ellos. Creo que una conversación sí sería indispensable, pero una conversación seria. Claro. Donde ya le pueda decir su madre o padre que tiene dos opciones. Si sigue ahí, él se verá cómo puede desarrollarse ahí y él se verá también cómo está ahí. Pero si quiere hacer un cambio porque siente de que ya ese lugar es muy oscuro o no se siente bien ahí, que le permita protegerlos y los vuelva a educar nuevamente. Ese tema es muy difícil de tocar. Porque si son niños de ocho o nueve años, ellos no saben lo que están haciendo. Solamente se dejan guiar por el entorno que tienen. Ahí tienes que sacarlo de ese entorno. Dice que después de diez años ya una persona sabe más o menos cuál es. O sea, entre lo bueno y lo malo. O sea, es distinguir. Claro. Lo que pasa es que, mira, si hablamos sobre el niño, el niño hasta los cinco años genera todavía su memoria que es la reptiliana. Después la límbica hasta los diez, quince, dieciséis años. Y la emocional. Son tres tipos de memorias, ¿no? Esas tres tipos de memorias creo yo de que ya a partir de los trece años ya una persona ya es consciente, empieza a ser consciente de qué es lo que sí le hace bien y sí lo hace mal. El problema está en que al tú ser consciente también puedes dejar de ser consciente de ese tema y seguir en eso. Porque está en el entorno en el cual tú más convives, estás en un lugar donde sientas, donde sientes amor. Esta, entre comillas, amor de eso. Sin embargo, solamente es del momento y si te pasa algo malo a ti ellos no van a estar. Eso ya el niño no lo sabe. Pero tú como vare tal vez sí lo sabes. Entonces tratar de incentivar lo que haga siempre un deporte. Al que ya consume drogas, el deporte siempre va a ser la mejor solución. ¿Por qué? Porque va a eliminar las toxinas que ha consumido. Entonces incentivar un deporte va a ser muy bueno. Creo que yo, yo apoyo y ahorita estoy apoyando el club Real de Suicente y es un club que ha empezado con tercera, segunda y primera. Y seguro han traído chicos de ventanilla, sí, que están, tienen padres y ellos también están en drogas. Y creo que el deporte los ha ayudado a que puedan salir de eso. Creo yo que el deporte es una muy buena opción para ellos y hay que incentivar ese aspecto. Claro, en todo caso es importante que los padres tomen alguna acción y como nos indica Gerson Córdoba, el deporte es una de las opciones muy valiosas, ¿no? Para que los jóvenes puedan salir del tema de la droga adicción. Entonces, Gerson Córdoba, por favor, reiterar la invitación al pueblo de Chancay, a nuestros oyentes para este taller de orientación vocacional en Guaral. El sábado 6 de abril para mayores de 15 años en el Hotel Center en la ciudad de Guaral. Sí, es a las 5 de la tarde. Si quieren más información, tal vez se pueden comunicar en la radio y le puedan dar el número. Igual mi staff, mi equipo de trabajo los va a llamar para decirles los costos, la información, las herramientas que les vamos a dar. Es un taller para padres, hijos mayores de 15 años. Si tú tienes un hijo menor, anda tú solo como padre, porque vamos a tocar temas muy profundas en ese taller. Van a ser dos horas de full inmersión emocional donde vamos a descubrir tu don, tu talento. Y vamos a saber cómo poder rentabilizarlo y tú cómo poder apoyar a tu hijo a que descubra tal vez su don o talento que tiene. Porque eso es lo que hace que te apasiones de la vida. O sea, cuando te desarrollas en algo que te gusta, lo puedes hacer toda la vida si te paguen o no. Entonces creo que la idea es esa. El dinero viene por consecuencia. Siempre va a venir por consecuencia. Como eres el mejor en tu talento, siempre viene por consecuencia. Hay unas palabras que siempre digo, bueno, son dos frases. No necesitas ver todo el camino. No necesitas ver toda la escalera. Solamente dar el primer paso de fe. Y en el talento es eso. Tienes que dar el primer paso de fe para descubrir si es lo tuyo o no. Y algo que va a pasar también es que tarde o temprano la disciplina siempre va a ganar al talento. Hay personas que tal vez tienen un talento que no está tan desarrollado y otras personas que han nacido con un talento ya innata. Sin embargo, los que ya nacieron con ese talento innato se confían demasiado y dejan de practicarlo. Pero el que no, te pongo el caso de Messi con CR7. Yo admiro bastante a Messi por como juega. Me encanta. Pero CR7 para mí es un gran líder. Porque él desarrolla a otros jugadores a jugar mejor. Y Messi no. Entonces, el señor Ronaldo ha tenido más difícil. Y aún así ha sabido ganar premios. Porque estamos en la era de Messi. Un jugador que te saca maravillas de sus pies. Pero CR7 es una máquina de disciplina. Todos los días lo ves entrenando. Todos los días lo ves con una alimentación. O sea, te das cuenta y ahí es un claro ejemplo de que la disciplina siempre, tarde o temprano, le va a ganar al talento. Y eso también tenemos que enseñar en ese taller para que una vez que encuentres eso sepas desarrollarlo y no confiarte. Porque cuando te confías ya tu talento ya no es tan bueno. Sí, claro. Es cierto. Sí, entonces los invito para este sábado 6 de abril en el Hotel Center a las 5 de la tarde. Igual pueden comunicarse a la radio para que les puedan pedir el número o dejar sus datos para nosotros comunicarnos con ustedes y poder darles la información correspondiente. Muchísimas gracias, Gerson Córdoba. Un gusto. He estado con el programa. Muchas gracias a ustedes. Hemos conversado en Líder Noticias con el joven Gerson Córdoba Samaritano que va a estar brindando este taller de orientación vocacional en la ciudad de Guaralala ante estudios.